¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Soy Lady May y continuamos Follow Night después de haber escapado de ese horrible nivel de subidas y bajadas. Y bueno, aquí no podemos todavía abrir la estación del estado, pero aún nos queda en la ciudad de las lágrimas bastante que descubrir y explorar. En serio, odio a los bichitos, estos voladores. Aunque ya les... Vale. Iba a decir que ya les estaba cogiendo el truco, pero mejor me callo antes de quedar por mentirosa. Muy bien. Bien. Vamos a ver qué había por aquí. Aquí abajo estaban estos insectitos a los que voy a batir para llenar mi medidor de almas. Y ahora sí, nos curamos y vamos a ver qué hay por esta galería. ¡Jobar! ¿En serio? ¡Aquí todo cuesta dinero! ¡Oh! Solo por 20 geos, no es justo. Bueno, pues nada. Nos volvemos a la ciudad de las lágrimas porque ahora estamos por encima. Bien, ya habíamos recuperado de ese cuerpo un diario de un vagabundo o de un viajero. Por aquí... ¡Oh! Por aquí no hay nada. Vale, aquí creo que me pedían 150. Puedo comprarlo, así que... Abrimos... ¡Y aquí está el banquito! ¡Por fin! Bien, a Cornifer ya le habíamos comprado el mapa. Y ahora sí, que tenemos el banquito este cerca, vamos a explorar. Porque había estado esperando a tener ese banquito habilitado antes de meterme un poquito más en la ciudad de las lágrimas. Mejor prevenir. ¡Uy! ¡Ay! Bueno, casi. Casi, casi. Bien, habíamos venido antes, en el nivel anterior, por aquí. Donde aquí estaban como una especie de fantasmas. Vale, se nos cerraba eso. Y parece que son un nuevo tipo de enemigos. Bastante puñeteros. ¡Ay! ¡Mierda! Vale. Simplemente hay que evitar sus destellos. ¿Dónde están? Alma retorcida. Un bicho de gran inteligencia capaz de lanzar hechizos. En fin. Pues supongo que por esta zona encontraremos más de estos. Vale. 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 Bueno, antes de meterme... Bueno, ¿qué demonios? Voy a venir por aquí. A ver qué demonios hay aquí. Uy, estoy escuchando a Córnice. Qué raro. Vamos a ver qué hay por aquí. Inspeccionamos. Una puerta adornada hecha de metal reluciente. Hay una ranura para algún tipo de llave. No tenemos ninguna llave. Hacia arriba puedo ir. A ver. ¿Puedo ir hacia arriba realmente o...? No. Ni siquiera utilizando... ¡Ey! Sí que puedo. Un segundo. Ah, no me da tiempo. Bueno, no importa. Ay. Es lo malo de ser tan cabezota. Supongo que esa puerta me llevará junto a Córnice. Bueno, pues nada. Continuamos por el otro camino. Así que nada, tiramos hacia arriba. Nos corramos aquí. ¡Oh, son almas! ¿Qué coño? ¿Qué demonios era eso? Error. Uno de los grandes bichos inteligentes deformado por el uso del alma. Joder. O sea que aquí... Utilizaban el alma para cosas. Vale, por ahí no puedo pasar. Otra entradita. A ver qué hay por aquí. ¡Oh! Dios. ¡Espera! ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Paz! Vale, parece que se había quedado un poco bugueado ahí en la esquina. Creo que esto... Sí. Esos son más almas. ¿Y por qué encerrarlas en esos frascos? Ah, vale. Esto sigue. Supongo que seguirá por aquí arriba. ¡Ahí! ¡Hostia! Son un poquito asquerosos estos bichos. Estos bichos. Bien. Abrimos esto. Uy, ¿esto qué es? Registro Ava. La mente todavía nos limita así. ¿Cómo superar sus limitaciones? ¿Para alcanzar un enfoque puro es posible? O sea que, ¿estaban utilizando el alma para algún tipo de fin malévolo o algo así? Y como que su pensamiento les limitaba. Bien, era por aquí. Muy bien. Llamamos al ascensor. Sí, porque ahí arriba no hay nada. Uy. ¿Y esto? Vale. No es nada. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué coño eres tú? Oye, qué dejefes hay aquí en esta zona, ¿eh? ¡Ay! Vale, o sea... Tiene tres ataques. La embestida esa... ¡Ay! El teletransporte y la caída en picado. Ah, bueno, sí. Y también lanzar un conjuro. ¡Ay! Cago en la madre que lo parió. No, 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 no. Espera. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Un segundo! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Santo cielo! ¡Joder! ¡Cago en la madre que lo parió! ¡Déjame curarme! ¡Ah! Pues nada. Última instancia. ¡Oh! ¡Qué poco! A ver qué dice el diario sobre esta cosa. Insecto abezado, blandiendo una refinada hoja de alfiler. Mejora su destreza de combate con el alma cosechada. ¡Joder! Ha sido súper rápido, ¿eh? ¡Uy! Ahí veo unas grietas arriba. Supongo que tendré que bajar desde arriba. Bueno, vamos a seguir. ¡Qué poquita alma tengo! A ver si por aquí abajo hay algo. Con lo que curarme. Como una de esas almas retorcidas que vienen por el suelo. O quizás por aquí arriba. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Santo cielo! ¡Hostia! ¿Dos? ¡No! Bien, ya me he ocupado ese. Mi almita. Bueno, vamos a seguir subiendo. ¡Ay! ¡Déjame! ¿Por qué sois tan complicados los bichos de aquí? ¡Uy! No me va con un lag. Creo que es por el tema de los efectos estos visuales. A ver si arreglan ya... ...el tema del lag. Porque... ...es muy jodido, ¿eh? Bueno. Vamos a ver si puedo. Es que ya es la tercera vez que vengo por aquí. Y es muy jodido porque no avanzo. Siempre me quedo en esta maldita pantalla. A ver si... ...liquidándolos de uno a uno. ...o pasando un poco de... ...jobar, tío. Es que no es justo. Porque se van teletransportando. Y yo me tengo que cubrir como pueda. Vale. Uno menos. Voy a curarme. Y el medidor de alma tampoco se me llena mucho al atacarles. Vale. Creo que ya no hay más. Activo esto. Bien. Y ahora hacia arriba. ¿Le podré dar desde abajo? Sí. Muy bien. Que son súper creepys, ¿eh? Fíjate, están como obnubilados ahí. Vamos a ver. Dame este frasquito de alma. O sea, digo que son súper creepys, pero... ...también se les ve tan esponjositos... ...que digo, uy, me dan ganas de abrazarlos. Uy, estoy muy cerca del soñador. Lo mismo tengo que seguir subiendo hasta llegar a él. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh. Puerta bloqueada. Pues nada. Toca el camino largo. ¿En serio? Dos. Ay, 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 ay. Dios santo, ¿son tres? No, 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 no mola, no mola. No mola. Pero, tío. Dios. Estos son unos intensitos, ¿eh? Yo me quejaba de los de Dibnes, pero estos también son muy intensitos, ¿eh? Especialmente cuando te vienen de dos en dos. A ver. ¡Hala, otro! Venga. ¿Por qué no? Venga. ¡Oh! Ha lanzado el conjuro antes de que pueda atacarle. Bueno, pues por aquí no hay nada más. Supongo que tendré que seguir hacia arriba. A ver. Bien. Abrimos esa puerta. Creo que hacia arriba hay algo, pero... No quiero seguir intentando los saltos. Porque creo que me falta alguna habilidad para llegar allá arriba. Bueno. Me esperaba que hubiese aquí algún banquito o algo, pero ya veo que abajo hay... ...rasquitos de estos con alma. Así que voy a curarme. Muy bien. Uy. Esto me suena a vos. Esto... Me suena a vos. Sí. Esto es un boss. ¡Ay, Dios santo! Ahí... Ahí al fondo está. Dios santo. El maestro del alma. ¡Ay! Bueno. Pues a ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! O sea, si ya me... Si ya me costaba. ¡Ay! Hostia, eso mola. Uy. Vale. O sea, ya me costaban los otros. Este que se supone que es su maestro. ¡Oh! Que se desinfla. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, no me va tan mal. No me gusta el tema este. ¡Ah! ¡No! ¡Joder! ¡Joder, tío! Es que le quiero dar y me choco contra él. Muy frustrante. No. Creo que... Me voy a dejar matar aquí. Sí. Es que no tengo los conjuros para acabar con él. Pero al menos ya me he quedado con su técnica de ataque. Pero es súper difícil, ¿eh? Bueno. Pues... Tengo que ir a recoger mi alma. Así que nada. Ahora os veo en un saltito. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya he recuperado mi alma. He intentado dos veces más acabar con él. Pero es un poquito más complicado de lo que yo creía. Y he decidido volver sobre mis pasos. Y abrir la estación de ciervo. Que ya tengo los 200 geos para abrirla. Y he decidido dejar el enfrentamiento contra el maestro de alma. Para cuando tenga mejores habilidades. Mejores encantos. Y un poquito más de vida. De momento ya me he hecho con las habilidades que tiene para atacar. Son unos intensitos todos estos, ¿eh? Estos son señores señoreando a mi alrededor. Y no puede ser. Esto no puede ser. Y bueno. Como os iba diciendo. Tengo varios escenarios que todavía no los tengo completos. El pico de cristal. Los desechos fungosos. Y ahora que tenemos la garra de mantis. Creo que podemos acceder a muchos más sitios. Sin olvidarnos de que tenemos que volver aquí. Voy a abrir esta estación del astado. Y hablar con él. Para ver qué nos dice de esta estación. Ah, muchas estaciones de ciervo se han abierto. De nuevo puedo recorrer la anchura del reino. Tantas grandes calles y viejos caminos que había olvidado. Y en algún lugar entre las líneas se encuentra el nido del ciervo. El lugar donde nací y me crié. Pensé que su localización estaba perdida en mi fallida mente. Pero ahora puedo casi recordar el camino. Bueno, ya queda un poquito menos. Si sigues abriendo estaciones de ciervo. Y haciéndome pasar por ellas. Tal vez vuelva a encontrar ese nido. Ah, me gustaría mucho. Y a mí. A ver si hay más como tú. Bueno, de momento me vas a llevar a Dirmouth. Para ver si Sly tiene algo. O si Zelda tiene algo. Y bueno, este capítulo ha sido un poco de exploración y transición. Pero eso es todo por ahora de momento. Muchísimas gracias por ver este episodio. Espero que lo compartáis por redes sociales. Y que le deis a like si lo habéis disfrutado. Pero tanto si es así como si no. Solo me queda desearos paz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.